Así Me gusta, me gusta, me gusta A mí me gusta tu mano, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca Ay, a mí me gusta tu cuerpo, cuando se riza, cuando mi mano se toca Tú y me vas a ir a moverte a besito, hacerte el detalle de mi besito en el alma Hacerte porque ya con otras señas, capaz de gritar que te amo, que he batido en arriba, que no estaba para mí Te supiro que me tiro por ti, que me faltas como el agua para mi vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Que no te voy a vivir contigo, lo único que gozo yo es contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el amor de la luz que voy a dar contigo Las canciones del torito, o las canciones del Gilberto Ay, me gusta pensar, tengo eso que te di, que es lo que te daré Me gusta enfiarte, me saca del texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo De time contigo, ali contigo vivir contigo, donde contigo soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar para ti como andas contigo Las canciones del nosotras, o la canción del sabor de sombra Y esto es para ti Y me fascina comerte a besitos Hacerte un detalle que me sale del alma Hacerte porque le pones a hacer la capa de gritar Que te amo, que he partido y la vida que has dado para mí Que supongo que no quiero por ti Que me faltas como el agua para vivir, vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Ser contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones del Torito o las canciones del Invertito Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de textos nada más para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Ser contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Vivir contigo, soñar contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones en torito, o las canciones a banda sombra Pa' que goce pequeña, y lo muevo, muevo Y a banda sombra, para ti Y otra vez, cadera, cadera, cintura Así, mujer